Cifras de recaudo por tráfico de drogas de bandas y combos en Santa Rosa de Cabal preocupa a la comunidad y a las autoridades. Plata para la construcción de la nueva cárcel de Pereira está lista, pero esta será una realidad solo hasta el 2017. Paulatinamente se normaliza el transporte público hacia el Chocó. Flota Occidental arrancó operaciones esta noche y Expresa Arauca lo hará mañana. Bomberos de la Virginia que están en Operación Tortuga esperan recibir sus salarios atrasados esta semana. Con el programa Identifica, el ICA fortalece las buenas prácticas ganaderas en Risaralda. Servicio de taxi fuera de Quibdó no se ha prestado en estos dos últimos días debido al paro armado del ELM. Desmantelada banda delincuencial en el municipio de Santa Rosa de Cabal con 11 capturas en 21 operativos de allanamiento. Las autoridades indican a estas personas de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. En un operativo sorpresa realizado por la policía en la cárcel La 40, las autoridades encontraron 66 armas blancas, 9 celulares y cientos de sincar que eran utilizadas para extorsionar. Hoy en La Campana Suena en el ambiente político un nuevo nombre, una nueva aspiración para la gobernación de Risaralda. Suenan vientos de reelección. Y en Deporte Con una nómina de 16 jugadores, Deportivo Pereira viajó a la ciudad de Santa Marta para enfrentar a la Unión Magdalena y por qué no poder conseguir el paso a la gran final del torneo Postobón. Despedimos al equipo Matecaña desde el Aeropuerto Internacional Matecaña. Matecaña Música Música